Alza, alza, vamos a ver María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia tú estás loca, déjate de tontería De te tenga el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería De te tenga el manicomio y se te quite esa manía ¡Y alza! Cuando amanece curiosa con su marión pelea Se baña sobre una mesa y duerme entre la batea Cuando amanece curiosa con su marión pelea Se baña sobre una mesa y duerme entre la batea María Antonia tú estás loca, déjate de tontería De te tenga el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería De te tenga el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Ay, métete en el manicomio y se te quite esa manía María Antonia tú estás loca, déjate de tontería Ay María, 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 déjate de tontería Tú estás loca, déjate de tontería